Y entonces ahora damos paso al conversatorio que contará con los siguientes panelistas. El doctor Uriel Gonzalo Murcia García, coordinador del programa de investigación Modelos de Funcionamiento y Sostenibilidad del Instituto Sinchi. El doctor José Yunis Nebarak, coordinador del programa Pisión Amazonía. El doctor Rodrigo Botero García, director general de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Y el doctor Heider Giovanni Palacio Salazar, quien es el gobernador del departamento de Guaviari. Adelante, doctora ahora Inés, para sus invitados. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, agradecerles mucho a nuestros invitados la asistencia. Creo que estoy privilegiada porque pues cuento con cuatro invitados con mucho conocimiento en estos temas y que nos pueden aportar muchísimo en la discusión. Yo quiero preguntarles primero, y me gustaría empezar por el doctor Uriel Murcia del Sinchi, con la pregunta de cuáles son las acciones más destacadas y estratégicas que ha adelantado el Sinchi para aportar al cierre de la frontera agrícola y avanzar en el acuerdo de cero deforestación en la Amazonía. Bueno, inicialmente, agradezco a la UPR la invitación de parte del Instituto Sinchi. A usted, Dora Inés, por la inauguración, a los demás compañeros, a José, a Rodrigo, a Heider, por esta oportunidad. En el caso nuestro, desde el Instituto Sinchi, pues nuestra función principal es la investigación científica en los aspectos ambientales. Y digamos que yo podría hacer un recorrido muy sucinto de las acciones que hemos venido desarrollando en nuestros procesos de investigación, tanto básica como aplicada en la Amazonía colombiana. Destaco que tenemos presencia permanente en la región, desde Leticia hasta San José, Florencia, Mitú, Guainía. Y en esa ruta de cumplir nuestra función misional que nos han encomendado para conocer la Amazonía y generar opciones o alternativas sostenibles de uso de los bosques en pie, y lo destaco en esta conversación, pero también de consolidar aquellos usos o aquellos modos de ocupación y producción en las áreas intervenidas, a donde está principalmente lo que hoy nos convoca, que es la frontera agrícola nacional. En el tema de generación de información y conocimiento, tenemos una trayectoria y eso apalanca todo el aporte que hemos y estamos haciendo para lo de cierre de frontera y lo de avanzar en cumplir lo de la sentencia 4360, de parar deforestación y adaptar la región a través de sus diferentes unidades territoriales al cambio climático. Hacemos toda una ruta de inventarios de biodiversidad, flora y fauna, consolidamos una información robusta en colecciones biológicas, destaco nuestro herbario amazónico, tenemos más de 110.000 ejemplares totalmente sistematizados, georreferenciados, clasificados, y hoy día estamos con el IDEAN haciendo el inventario forestal de nuestros bosques amazónicos, con horizonte de terminarlo el año entrante, y eso es generar información y conocimiento para que la sociedad colombiana en primera instancia sepa qué es lo que está pasando cuando se tumba una hectárea de bosque, por ejemplo, ¿qué perdemos? Y a partir de todo eso, nosotros hemos, en los casi 30 años que llevamos como Instituto Sinchi, generado unas alternativas sostenibles de uso de territorio, y destaco las dos zonas, en la zona intervenida, que es alrededor del 10% de nuestra región, cerca de 5 millones de hectáreas, pero el 90% que prevalece todavía como coberturas naturales, ecosistemas naturales, con bosques como su principal componente. Entonces, hemos avanzado en los temas donde están las comunidades campesinas, uno, con acuerdos de conservación del bosque, y eso nos permite avanzar en un enfoque agroambiental que integre lo productivo, lo de conservación, pero también de restauración, de estos paisajes, y que de esta manera lográramos consolidar esos espacios, y evitar que siga avanzando el proceso de transformación de nuevas áreas de bosque, que es lo que está pasando hoy día con el modelo de uso y ocupación en la región. Canadería extensiva, muy baja producción, degradación de suelos, el campesino avanza sobre nuevas áreas, y esa es una ruta. Claro, hay la otra ruta de actores que llegan a la región por diferentes motivos, y van avanzando, apropiando tierras, y van ampliando el tema de áreas con actividades agropecuarias. En esta ruta de acuerdos de conservación, hacemos un proceso de ordenación y planificación territorial, hemos avanzado en pilotos para forestería comunitaria, tenemos con la Agencia Nacional de Tierra, unos pilotos para todo el tema de acceso a tierras, incluyendo áreas en reserva forestal de ley segunda A y B, en lo que corresponde al acuerdo 058 con derechos de uso, y trabajamos y desarrollamos una serie de alternativas de configuración de paisajes productivos con herramientas de manejo del paisaje. Y en esta ruta, trabajamos con organizaciones campesinas en todo el tema de emprendimientos, emprendimientos productivos, de lo forestal, de lo no forestal, como parte de negocios verdes, y lo que hoy maneja a nivel nacional el enfoque de bioeconomía. Y ese ejercicio lo complementamos con toda la ruta que hemos venido desarrollando como parte de la investigación para generar protocolos de restauración ecológica en diferentes ambientes, principalmente en estas áreas intervenidas que corresponderían a lo que se denomina frontera agrícola, para poder restaurar, rehabilitar o recuperar capacidad productiva de estos paisajes y que se consolide esa frontera agrícola y evite que siga avanzando el proceso de ocupación de nuevas áreas de bosque. Y esto lo complementamos con otra estrategia que es gestión de información. Tenemos un sistema de información robusto, el CIATAC, y ahí manejamos información de diferentes temáticas, monitoreo ambiental periódico, coberturas de la tierra, tema de rondas hídricas intervenidas, todo el tema de ecosistemas, estratos de intervención. Y tenemos un módulo para hacer ese seguimiento a los acuerdos de conservación del bosque que se denomina el MOSCAL. El auditorio puede entrar a través de Google y revisar ahí, y ahí tenemos la información totalmente disponible, abierta, interoperable. Esta información nos permite, por ejemplo, tener una aproximación al 2020 de cuántas áreas tienen territorios transformados con actividades agropecuarias en la Amazonia versus frontera agrícola nacional. Y encontramos que más de dos millones y medio de hectáreas de esas acciones o actividades agropecuarias están por fuera de la frontera agrícola. Y ahí hay un reto que debemos abordar. Y en esto trabajamos con la UPRA, en un ejercicio para colaborar mutuamente en analizar y plantear alternativas frente a esta situación. Tenemos una ruta de modelar escenarios a futuro, 2040, 2060, frente a transformaciones de estos ecosistemas debido al uso del suelo. Y tener ese escenario para traerlo a hoy y que se incluyan los instrumentos de planificación, ordenamiento territorial, poncas, etc. Y específicamente frente a sentencia 4360 hicimos el año pasado y antepasado un ejercicio para valorar económicamente qué pasa cuando se deforesta una hectárea de bosque. Y ahí hay unos datos muy interesantes. En una hectárea de bosque solo por tener el tema de las especies y algunos de los usos que esas especies hoy día se tienen y valorarlos, nos dio una cifra alrededor de 47 millones por hectárea. Y si tomamos ese valor contra lo que ya se publicaba de deforestación primer trimestre del 2020 en Guaviare y Caquetá, que eran alrededor de 39 mil hectáreas, el país está perdiendo solo por ese aspecto de ese servicio y ese bien que estábamos valorando cerca de 2 billones de pesos en esas 39 mil hectáreas. Eso llama la atención y eso nos lleva a tener unas acciones concretas para detener deforestación y consolidar esos modelos de producción sostenibles en la Amazonia. Todo esto lo hemos realizado con esfuerzo presupuestal del gobierno nacional, presupuesto nacional, pero también yo destaco ese apoyo de la cooperación internacional. Visión Amazonia, proyecto REM, por ejemplo, Jeff Corazón de la Amazonia, hemos abordado y estamos trabajando con financiamiento de la Unión Europea en varios proyectos. Yo creo que ese es un panorama muy sucinto de lo que el Instituto Sinchi ha estado desarrollando y plantea y pone a disposición de las demás instituciones para los dos temas, cierre de frontera agrícola y cumplimiento de la sentencia 4360. Perfecto. Muchas gracias, Uriel, por tu respuesta. Le transmitiría la misma pregunta en este caso al doctor José Yunis. ¿Cuáles son esas principales acciones que ha adelantado a la división Amazonia que ha focalizado sobre el territorio amazónico que contribuyen justamente a ese cierre de frontera agrícola y al acuerdo de cero de deforestación? Bueno, no, muchas gracias por la invitación a compartir y a los colegas, pues, qué gusto estar con ustedes acá. Como dijo Uriel, digamos, hay varias acciones en las cuales estamos, nadie nace sabido, todos nos estamos, digamos, apoyando en los conocimientos de los otros. Entonces, en este caso, Visión Amazonia es un programa de cooperación que está anidado entre el Ministerio del Medio Ambiente, es una cooperación con Alemania, Noruega, Inglaterra y el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Medio Ambiente y tenemos cinco, digamos, políticas muy importantes. Una era la gobernanza forestal y ahí estamos trabajando, digamos, en los núcleos de desarrollo forestal, en los conocimientos sobre el área para el manejo y mejor manejo como los planes de ordenación forestal y también los planes de manejo y aprovechamiento forestal a la de hacer un uso del bosque pero de manera sostenible, cómo se accede a él, cómo logramos hacer un aprovechamiento de maderables y no maderables y con eso estamos vinculando las comunidades en 48 mil hectáreas de sitios claves de la deforestación como en Nueva Ilusión, en Caquetá, Solano, Orotulla, en Solano y en el Guaviare, en los puertos, ahí abajo, Gobernador, en Calamar donde la comunidad está haciendo un uso y aprovechamiento o va a hacer este uso y aprovechamiento, estamos haciendo los pagos por servicios ambientales, ahí también a más de mil familias llegaremos ya ahorita mismo en septiembre, pagos por servicios ambientales también para ese cierre de la frontera agropecuaria con el IFA ahorita mismo que estamos haciendo en Caquetá, Guaviare, en Guaviare, Caquetá particularmente pero también va a haber pagos en el Putumayo y también hay unos pagos que estarán en el sur del Meta y que estaremos anunciando próximamente pero también aparte de la gobernanza por estar nosotros trabajamos en distribución de beneficios con las comunidades 140 proyectos con proyectos indígenas con mujeres también en las cuales hay alrededor de unos 155 mil millones de pesos para distribución de beneficios aquellos que han estado tumbando el bosque y aquellos que lo están protegiendo digamos son líneas de trabajo generales ya muy particulares frente a la frontera agropecuaria hay más de 5.635 familias que están trabajando con nosotros en coordinación con el ministerio de agricultura para ese cierre de la frontera que tienen que ver con proyectos productivos más de 1573 familias que también van a ser regularizadas en su propiedad con la NT toda esta parte lo estamos financiando y también estamos trabajando con créditos verdes la persona que preguntó créditos verdes hay una línea abierta nuestra de 24 mil millones de pesos que esperamos que favorezca mil, 1500 o 1800 familias pequeños propietarios en los cuales nosotros entregamos la mitad del capital si hay en los acuerdos de conservación todo se trabaja contra acuerdos de conservación bosques en pie y mediciones que hacemos o bien a través del cinch y su moscal o a través del sistema de monitoreo del IDEAM del cual me quiero referir ahorita sobre unos datos que vi muy interesantes de la presentación de la doctora entonces digamos nosotros estamos promoviendo proyectos productivos que sean alternativas como las que hicimos ahorita con el gobernador y aprobamos para látex concentrado esto es un producto del caucho del cacao que son dos productos que estaban establecidos en cadenas de valor en los cuales estamos también transformando azaí nuevas ofertas desde la región para el cierre de la frontera agropecuaria no hay que talar el bosque hay que hacer acuerdos de conservación ese azaí es parte de la economía forestal y también tenemos proyectos que tienen que ver con sacha inchi y varias plantas que estaremos entregando o de transformación de leche ahora bien es decir nosotros tenemos unos números importantes robustos 5.635 familias que bien sean a través de la extensión rural que estamos prestando que se diseñó con la ADR con SINCHI con la universidad de la amazonía para hacer una asistencia técnica y que lo estamos haciendo además con los convenios y con contratos para prestar esa asistencia técnica y esa extensión rural a los productores y los planes departamentales de asistencia técnica entonces digamos hay muchos números que tenemos ahorita mismo que están empezando a dar y son todos bases de lo que será y lo que es la economía forestal la región amazónica debe ir a lo que llamamos el modelo forestal lo que está impactado ese 5% hay que reconvertirlo hay que restaurarlo lo que ya tumbamos hay que restaurarlo hay que arbolarlo hay que hacer restauración esos créditos y por ejemplo esa ganadería debería reconvertirse esos son números muy grandes en un tiempo determinado lo que está en la mitad que llamaríamos la frontera lo que está entre el señor que tiene 40, 50, 100 hectáreas y no sabe qué oferta y solo tiene la oferta ganadera si no hay otra alternativa el señor terminará tumbando el resto entonces ahí están las alternativas productivas los créditos los PSA la extensión las cadenas de valor todo esto que estamos poniendo para que sea para que haya una oferta distinta a la vaca alternativa a la vaca esa extensión también estamos poniendo todo el sistema y la parte donde digamos tenemos un bosque más compacto serían los grandes territorios indígenas los parques nacionales pero todo eso es el modelo forestal la región debe ir toda hacia el modelo forestal entonces cuando me hablas de la parte digamos del Ministerio de Agricultura pues el Ministerio de Agricultura tendrá que ayudar a que su sector ganadero y lechero se reconvierta y se reconvierta de una manera pero también a través de los créditos estos créditos que se están poniendo esta asistencia técnica que se está haciendo pero todo debe ir hacia el modelo forestal no importa si es un modelo de conservación que podría ser las áreas protegidas o entre comillas los resguardos indígenas que también tienen necesidades y también están en proyectos también productivos y alternativos entonces todo está todas estas estrategias e instrumentos son las que estamos poniendo ahorita mismo en movimiento y en las cuales hay ya mismo dimensionamiento costos valores y en las cuales se está mostrando digamos esa reducción de la deforestación en los sitios donde se está trabajando actualmente hay que extenderlo hay que agrandarlo también hay que traer nuevos elementos como el carbono y otros que nos van a ayudar a hacer ese cierre de la frontera agropecuaria con los datos de la deforestación simplemente después quisiera que lo trabajáramos conjuntamente porque nosotros con ese sistema de información y con el IDEAM tenemos la deforestación que es menos de 2 hectáreas de 2 a 5 5 a 10 10 a 20 20 a 30 20 a 40 a 50 y más de 50 ¿para qué? para saber dónde establecemos que un pago por servicio ambiental o un problema de control y vigilancia si es de acaparamiento de suelos y otro tipo de cosas entonces todas estas bases que tenemos ahorita es lo que Visión Amazonía está impulsando sobre los conocimientos del IDEAM del CINCHI de la gobernación de las comunidades locales para poder hacer ese cierre de la frontera agropecuaria yo lo dejaría así después si hay espacio presento una lámina donde están todas las inversiones Muchísimas gracias José vamos a dar paso seguidamente al gobernador del Guaviare muchísimas gracias gobernador por haber aceptado la invitación yo tuve oportunidad de estar hace dos semanas allá está José del Guaviare en el Concea y lo voy a usted a hablar acerca justamente de esta problemática de la problemática de la deforestación y de cómo pues usted se ve enfrentado a diario al seguimiento del cumplimiento de las acciones dentro del cumplimiento de la sentencia y a que pues los procesos de deforestación en su departamento se ha venido incrementando nuevamente y algo muy particular también que mencionaba usted sobre justamente elementos que han presentado hasta ahora acá nuestros panelistas relacionados con esa necesidad de trabajar conjuntamente yo quisiera preguntarle que nos compartan desde su experiencia desde el ámbito departamental cómo ve o qué estrategia se ha identificado usted desde el departamento del Guaviare como las esenciales pues para darle cumplimiento a las a las órdenes de la sentencia pero sobre todo cuáles son los principales retos que usted considera que se tienen para el cierre de frontera y los acuerdos de cero deforestación bueno saludo muy cordial a todos los panelistas a usted doctor agradecer por esa buena gestión para realizar este foro voy a iniciar precisamente con las palabras con las cuales me dirigí al consejo considero que como administrador del departamento del Guaviare siempre he sugerido que la unión hace la fuerza y es lo que hoy cada uno de los panelistas ha comentado ya como administrador hemos actuado en gobernanza y eso es lo que nos ha permitido realizar ciertas acciones en el territorio soy un bendecido primero de Dios y segundo pues porque los ojos del mundo están puestos en el departamento del Guaviare y toda la cooperación internacional de la embajada alemana la embajada de Noruega la embajada de Francia el Reino Unido pues todos esos cooperantes han logrado que esas intervenciones en el territorio logren los resultados o los objetivos que nos hemos trazado es así que pues en los diálogos que permanentemente hacemos con la comunidad pues lo demostramos tiene razón el doctor José Yunis cuando se habla de los puertos en Calamar o de la tarea que hicimos en La Paz en todas esas zonas de conflicto pues cuando llegamos con acciones que le permitan a la comunidad enfrentar la deforestación frenar la deforestación pero sobre todo también brindándoles alternativas posibles pues la gente a ese llamado lo está copiando lo está asimilando y se ha comprometido a 100% a detener la deforestación esos son apenas son unos focos de las tareas que venimos adelantando toda esa inversión en cuanto a las plantas de transformación en Chontaguro en el Azaí en el Caucho en el Sachainchi toda esa cooperación internacional pues está logrando que la gente tenga la conciencia de que no es deforestando el bosque que se obtienen resultados económicos todo lo contrario se obtienen resultados catastróficos seguimos siendo estigmatizados sino que además de ello logrando la transformación del aprovechamiento forestal de esos frutales amazónicos es lo que nos va a permitir pues de una otra de una otra forma solucionar ciertas necesidades económicas logrando detener la deforestación hay tareas importantes que venimos adelantando lo repito y permítame ser un hombre grato con asociaciones con organizaciones como la FAO Visión Amazonía ONF Andina la USAI con territorios de oportunidades y las diferentes tareas que vienen adelantando y todas las embajadas que ya nombré pues son las que han permitido que logremos muy buenos resultados ejemplo ¿qué tareas hemos hecho desde lo local como estrategia para detener la deforestación? nosotros estamos con los recursos y con de cooperación de triple G GGI nos están apoyando con la actualización de nuestros planes de ordenamiento territorial en los diferentes municipios recibimos los planes desactualizados los estamos ajustando se ajustaron a la de acuerdo a la sentencia 4360 fueron presentados a las alcaldías con todas las actualizaciones que se les que se les realizaron y hoy están en los debates algunos como el de San José en los consejos municipales y en los otros municipios estamos adelantando la tarea para que rápidamente también se conviertan en proyectos de acuerdos municipales adicional a ello se está haciendo el plan de ordenamiento departamental sostenible también ajustado a la sentencia 4360 con el fin de que podamos tener claras las apuestas productivas sostenibles del departamento del Gualdiares siempre protegiendo nuestro medio ambiente en cada uno de los de los cuatro municipios y sobre todo saber qué oferta institucional cómo enfrentar esta difícil situación que nos pone hoy en un alto nivel de deforestación en el último año cerca de 25 mil hectáreas no lo esperábamos pero que con esos planes de ordenamiento territorial seguramente con las decisiones que están plasmadas allí es la línea que se traza para que todas las ONGs internacionales toda la cooperación internacional toda esa gobernanza institucional se enfoque en cumplir esas acciones no sólo hacer los programas sino en llevar una muy buena implementación de esos planes de ordenamiento territorial considero que otra acción que ha hecho la gobernación es el plan vial departamental que articulados con los señores alcaldes hemos logrado incluir la sentencia 4360 sacar algunas algunas guías que desafortunadamente estaban siendo focos de deforestación eliminarlas de nuestro plan departamental vial y además de ello en los sitios donde puede intervenir la administración departamental lograr en acuerdos con la comunidad conservación acuerdos de conservación no deforestación para llevar a una deforestación cero con cada una de las juntas de acción comunal eso nos va a permitir que nuestro plan vial se ejecute normalmente pero que se logren buenos resultados en detener la deforestación uno de los logros más importantes fue que el gobierno nacional en la vía que nos aprobaron nuestra vía nacional San José Retorno Calamar nos aprobaran la vía con líneas verdes es la primera vía ejemplo de líneas verdes o sea que no es solo hacer la vía sino que además de ello se hacen corredores puentes aéreos o túneles por donde los animales puedan transitar en su corredor biológico Parque Lucá Parque El Chiriquete entonces esto es un gran logro creo que vamos a hacer ejemplo a nivel nacional en la ejecución de esta buena vía y eso nos va a permitir pues buenos resultados pues en esta articulación que hemos tenido con el gobierno nacional venimos adelantando con José Yunis con José Félix de la USAID todo el tema de los planes de manejo de los acuerdos de conservación los contratos de conservación COCONA ahí hemos estado en la socialización con la Junta de Acción Comunal de todos los municipios seguramente esta es la primera decisión nacional que nos va a permitir de una u otra forma identificar a los dueños de los predios y ya con ellos hacer esos acuerdos de conservación que nos permitan frenar esa deforestación pues la deforestación es una realidad no podemos escondernos tenemos que enfrentarla pero de esta misma forma diplomáticamente en gobernanza para que todos logremos unos muy 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 buenos acuerdos entonces esos contratos de conservación natural considero que es la herramienta fundamental donde cada predio donde podemos ingresar primero a las veredas nucleadas y segundo predio por predio hacer planificaciones prediales como ya lo viene adelantando ONF Andina que ya nos entregó alrededor de 100 de 400 contratos de conservación acuerdos de conservación con planificación predial pero además de ello también el compromiso y la identificación de cuántas hectáreas de bosque aún se cuenta en esas veredas en las fincas y toda una tarea que se va a llevar a través de esos contratos de conservación natural pues considero que más o menos es un breve resumen de las actuaciones y del compromiso y siempre lo he dicho es articulados es unidos que vamos a lograr detener la deforestación seguramente las críticas son bastantes pero es una tarea que entre todos con el compromiso y que gracias a Dios hay algunos recursos aunque son pocos para lograr obtener unos muy buenos resultados y si estos contratos de conservación vienen acompañados del pago por servicios ambientales seguramente los resultados van a ser exitosos y no va a ser solo ejemplo nacional sino tal vez un ejemplo a nivel internacional gracias doctor muchísimas gracias gobernador sé que tiene que salir a un consejo de política en este momento pero antes de que se retire quisiera preguntarle el departamento cómo ha entendido la frontera agrícola y cómo la ha incorporado dentro de su gestión bueno de acuerdo a todos los estudios que ha hecho el CINCHI que ha hecho la CDA todos los análisis que hemos llevado a la mesa forestal que en las mesas de diálogo con el CONCEA también en la mesa de diálogo con el CODPA lo que hemos identificado es que hay unos límites que ya están establecidos pues por las corporaciones ambientales que prácticamente son los las líneas de reserva campesina que están plenamente identificados pero también las líneas con coordenadas geográficas de reserva forestal tipo 1 y reserva forestal tipo B tipo A y tipo B entonces esos límites están establecidos pero además de eso la gobernación también está pedido con la institucionalidad el acompañamiento para que en ese borde de estabilización entre la frontera que hay entre la reserva y los parques haya como una se nucleen las veredas y además de eso con ellos se logren acuerdos identificados para cerrar esa distancia de el borde entre los parques y las veredas que hoy ya la gente está ocupando con ellos hemos logrado hacer algunos acuerdos con ellos es que estamos llegando a hacer esas líneas de producción sostenible sector agropecuario de aprovechamiento pero no de más deforestación eliminando todo el tema de ganadería eliminando todos esos proyectos productivos en el sector y mejor logrando algunos acuerdos de aprovechamiento sostenible esas son las líneas que hemos trazado hemos logrado también con ellos hablar de planes de negocios de planes verdes esos esos negocios verdes que nos van a permitir que ellos se vinculen en algunos proyectos de pago por servicios ambientales es una tarea muy difícil pero que con las mismas juntas de acción comunal hemos logrado articular y obviamente siempre con el acompañamiento de las instituciones es que hemos logrado llegar a esos acuerdos y hoy la comunidad es consciente de que la deforestación no es el camino sino que tenemos que producir sosteniblemente aprovechar nuestro bosque pero sin hacerle daño al medio ambiente bueno Palacio muchísimas gracias por su participación y su intervención entonces le haría la palabra a Rodrigo Botero director general de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible sobre qué acciones que haya adelantado la fundación quiere destacar acá como estratégicas para el territorio amazónico tanto para el cierre de frontera agrícola como para el cumplimiento de los acuerdos de cero deforestación gracias doctora Dora Inés yo creo que no sería apropiado pensar que la fundación haya desarrollado acciones digamos desligadas de lo que acaban de mencionar los anteriores panelistas creo que es muy muy importante señalar en su orden tres elementos el señor gobernador que todavía creo que está aquí mencionó algo que es muy importante algo que que es único en toda la región amazónica y es haber recombro en un plan vial departamento ajustado a las condiciones del ordenamiento eso eso tiene un valor absolutamente crítico en toda esta ecuación porque mientras el tema de la articulación vial no se corresponda con el tema del ordenamiento la condición del legal cero y el planteamiento de frontera agropecuaria va a ser muy difícil digamos lo revertir esos procesos y ahí creo que ese es un ejercicio que en su debido momento nosotros acompañamos apoyamos pero está liderado básicamente por la gobernación acompañamos también un ejercicio que se hizo con las alcaldías las alcaldías en unas necesidades gigantescas que como lo decía creo que había otra persona en un momento dado con respecto a la condición de vías terciarias en el panel anterior es supremamente difícil cuando usted tiene una malla vial tan amplia pero en tan malas condiciones entonces la focalización de esos ejercicios a veces pasan por la disyuntiva entre la presión social y las características legales y de sensibilidad ambiental que existen allí acompañamos entonces un ejercicio de la consejería de la gestión del cumplimiento que digamos lo apoyó los procesos desarrollados por las alcaldías para hacer las propuestas viales que iban a ser presentadas en algún momento a través de los mecanismos de zonas futuras y el plan de regalías y digamos lo que allí también hubo diferentes elementos muy interesantes para poder hacer los ajustes necesarios unos ajustes en otros casos simplemente ratificar la importancia y la posibilidad de hacerlos y en otros definitivamente las alarmas respecto a zonas que podían ser de intervención crítica en donde definitivamente no sería apropiado hacer el estímulo de ese tipo de conectividades me parece también importante señalar que hay otro proceso digamos lo que hoy estamos hablando con un gobernador pero pues esto es un proceso de muy largo plazo igual que digamos como ustedes lo señalaban anteriormente todo lo que es llevar al territorio un proceso que relataron Uriel y José que es entender que existe una zonificación un estado legal del suelo y además un cambio de paradigma productivo digamos que eso en una década siendo optimistas está tratando de hacer un cambio en la cultura regional tanto social como institucional de los últimos 50 años en donde el modelo ha sido totalmente diferente cambiar eso no es nada fácil hemos digamos seguido muy de cerca el instituto CINCHI desde hace ya varias décadas había venido proponiendo a través de los datos hombre tenemos que hacer la transición hacia el uso de los bosques en pie que es básicamente el modelo de economía forestal posteriormente llega el único programa que ha tenido de un tamaño de una envergadura importante el país en términos ambientales es Visión Amazonia y Visión Amazonia hace dos cosas que yo quiero aquí rescatar una es esto que suena como si fuera muy simple pero es ponerle estímulos financieros al tema de los usos del bosque y fuera de eso hacer los acompañamientos técnicos para una reconversión no se va a lograr de un día para otro así desafortunadamente los procesos son largos mientras que la deforestación se ve en 100 120 días que es lo que nos va a tocar ahorita dentro de poco ya empezar a asistir pero digamos lo que una fundación como la nuestra y muchas otras que están en el territorio hoy por hoy digamos lo que se hace es una sinergia para que ese cambio en el paradigma de la producción se esté dando y es orientarnos definitivamente hacia el uso sostenible del bosque ese es digámoslo el norte nosotros sabemos que hay algunos núcleos de ganadería sostenible que se pueden reconvertir esa no es nuestra apuesta definitivamente nos vamos a ir por el tema de los bosques y donde haya ganadería y suelos degradados como lo señaló Uriel suelos degradados no solo bosques degradados es el tema de la restauración digamos que ahí hay un ejemplo y por último doctora Dora Inés a mí sí me llamó me ha hecho su presentación fue para mí un gran abrebocas porque para nosotros toca el tema central sobre el cual hoy por hoy la fundación se está enfocando y es en buscar cuáles son los mecanismos de política y económicos que permitan cambiar el modelo de especulación de tierras que tiene azotado no solamente el Guaviare sino en general la región amazónica hoy por hoy digamos hay una asociación que tenemos con el laboratorio de crecimiento en la universidad de Harvard con FEDESARROYO en Colombia y muy próximamente con la gobernación del Guaviare ¿cierto? en donde queremos poco tocar cuál es el esquema que se está consolidando hoy por hoy en los últimos años en donde hay otro grupo digamos lo de interesados en el territorio en donde efectivamente el gran y más poderoso negocio de todos estos es la especulación sobre la tierra la especulación de la tierra que tiene varios temas que son críticos uno que es un precio cercano a cero o cero en el tema de la adquisición de la tierra en la medida en que los baldíos están allí disponibles y su único costo es su tumba y su quema en gran medida una disponibilidad de una mano de obra barata que hace generalmente ese trabajo sucio que es población vulnerable la cual está haciendo el proceso no solamente de tumba corta sino de adecuación y transformación y desafortunadamente doctora Dora un mantenimiento de una economía informal y legal en la transacción de la tierra que gracias a la certeza de esa informalidad esa certeza es la que alimenta el mercado especulativo que con un valor de cero da como resultado los procesos que anteriormente mencionaba tanto usted como José Yunis quiero decir una cosa y es todo el esfuerzo que se hace aquí con productores que están haciendo reconversión comunidades locales que están haciendo uso del bosque incentivos financieros del sector agropecuario toda esta cantidad de esfuerzos hay digamos lo importante señalar hay un grupo de inversionistas a los cuales eso no les interesa no les interesa hacer reconversión no les interesa hacer uso del bosque no les interesa hacer reconversión ganadera no interesa porque lo importante aquí es el momento histórico que económicamente se está presentando para hacer grandes inversiones incluyendo temas de lavado que generan esta distorsión de mercado y que está haciendo un proceso tan acelerado eso no corresponde específicamente un sector ambiental tampoco un sector agropecuario exclusivamente acompañamos a las cortes también en este proceso acompañamos al Congreso en esto vamos a tener que generar mecanismos de certificación y trazabilidad pero también vamos a tener que generar mecanismos como Estado en donde el tema de la especulación de tierra sea atacado de raíz tanto en su base económica como en su base jurídica eso es un poco nuestro marco de acción doctora Dora y muchísimas gracias por su presentación muchísimas gracias Rodrigo pues usted menciona justamente la complejidad de todas las dinámicas que se presentan acá en el territorio amazónico los conflictos y además también todos han mencionado la complejidad también de la participación institucional de todos los niveles el gobernador mencionaba un tema que a mí me parece muy importante que es el tema de la gobernanza y lo que lo plantea justamente como en el centro como 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 el centro posiblemente para unir no solamente a toda la institucionalidad sino para que desde las comunidades que viven allí en el territorio para que desde la población que está viviendo día a día esta problemática se construya esa gobernanza no solamente vista desde lo que puede hacer la institucionalidad porque políticas hay programas hay pero entonces ¿qué nos falta gobernador? ¿qué es lo que nos falta para consolidar esa gobernanza? yo considero que hemos avanzado enormemente como lo dijera el doctor Botero pues son años de trabajo vienen de cerca de 10 años enfrentando el flagelo de la deforestación aunque su pico más alto fue en el 2018 pues hemos venido de una u otra forma articulándonos más llegaban muchas entidades al departamento del Guaviare diferentes embajadas diferentes cooperantes pero cada uno hacía o hacía acciones aisladas en todas las integraciones que hemos hecho de cooperación hemos evidenciado que algunos aún estamos haciendo acciones repetitivas entonces considero que vamos por buen camino que la gobernación viene liderando un proceso de la mano de todos ustedes de los que hacen parte del panel pero además de ello de todos los cooperantes internacionales considero que hay que unir más esfuerzos que hay que hacer más reuniones donde cada uno llegue con una oferta que no se dupliquen las acciones que nos ha pasado ejemplo la gobernación y las alcaldías están en estos momentos socializando la nueva ley que trae toda la mano dura del Estado para detener la deforestación pero también hay unas ONGs internacionales que han llegado con la misma política ir a socializar nuevamente esa ley considero que si nos unimos más entre todos podemos obtener mejores resultados vamos por buen camino hemos hecho bastantes cosas juntos pero considero que hay que sentarnos en la misma mesa de diálogo periódicamente diría yo mes a mes para evaluar cómo van avanzando todas las acciones aquí cada uno por su lado no se logran buenos resultados debemos optimizar más el recurso invertirlos con más eficiencia para lograr mayor eficacia en los resultados se está haciendo la tarea ya tenemos los ojos del mundo puestos en el guaviare que era lo importante hacernos visibles lamentablemente por esa mala noticia de la deforestación pero aquí tenemos medios de comunicación aquí hay participación de la sociedad civil aquí están todos los cooperantes con la voluntad de apoyar José usted ha sido fundamental además también la USAID y todas las ONGs que han llegado aquí al departamento son fundamentales yo considero que nos falta reunirnos más aportar que esos recursos se prioricen en unas acciones más más serias más responsables pero tener mayores resultados hay un factor determinante ejemplo lo que se hizo con con don Flaviano de ASOPROCEU o lo que se hizo con ASOPROCAUCHO esas asociaciones esas organizaciones civiles son fundamentales además de que se han capacitado dejar esa capacidad instalada nos va a permitir obtener logros que ya se están mostrando en el presente pero sobre todo también garantizar que esos que sea sostenible en el tiempo y que los resultados sean positivos a través de la pues a la hora de hacer un análisis entonces considero que vamos por buen camino nos falta un poco más de integración pero los resultados se van a ir viendo a través de de los años gracias gobernador pues justamente por la complejidad de estos problemas y por la cantidad de instituciones vinculadas que prácticamente es todo el estado sale la sentencia y la corte constitucional es la que nos nos convoca a todos a participar en esto pero pues la población que está allí ocupando el territorio es la que está también viviendo estos conflictos del día a día y que cuando surgen políticas nuevas pues también se ven en medio de ellas Uriel yo quisiera trasladarte una pregunta que nos hacen desde el público y por supuesto quien quiera complementarla también por favor porque no es una pregunta fácil y es que nos dice una persona que nos dice soy campesino desplazado de la violencia estoy habitando un baldío por fuera de la frontera agrícola y ahora hay una ley de delitos ambientales que me puede judicializar cítalo para sembrar comida es necesario en este caso como tal como que alternativas se le pueden dar a este campesino como los contratos de derecho de uso son una opción pero Uriel también hablaba de los contratos de conservación claramente la frontera y ya nos está diciéndole estoy por fuera de frontera la frontera no es que sea blanco y negro lo comentaba también Luz Alfonso Sierra esta mañana y se ha reiterado si bien se define y se delimita la zona en donde se pueden desarrollar proyectos productivos agropecuarios en donde sigue en donde no pues hay unas franjas grises hay unas tonalidades de grises allí en donde las autoridades ambientales claramente tienen que entrar a hacer definiciones y dar alternativas también no solamente pues lo decía el director general el tema muchas veces es jurídico la norma está la norma limita pero entonces qué hacemos con la población que está allí y qué respuesta le podemos dar en este caso al campesino que nos está preguntando yo qué alternativa tengo yo creo que esa pregunta es para todos yo creo que es el principal reto que tiene hoy la región sobre todo en aquellas áreas como lo mencionaba Luz Marina Arevalo en su presentación también Felipe y Luis Alfonso desde el ministerio la frontera agrícola desde el ministerio de agricultura se plantea como un referente pero cuando llega uno a territorio la gente le plantea eso el señor aquí está preguntando que está seguro que está por fuera de frontera pero creo que ese es un primer paso ¿cómo se lleva ese concepto de frontera allá a la finca del señor que está preguntando de cualquier campesino para saber exactamente si está o no dentro de frontera agrícola y en esa franja de transición habría que plantearle aquí al señor si su baldío es un parque que eso ya tiene unas reglas claras un parque nacional ¿cierto? o es ley segunda que también es una opción que en la Amazonia se presenta nosotros desde el instituto hemos venido trabajando y que en el apoyo yo decía de visión y otros proyectos en consolidar unas alternativas de producción que involucre bosque en pie con lo planteado Rodrigo que hemos tenido experiencias y estamos ya con campesinos trabajando en esa ruta de aprovechar la oferta del bosque de bienes pero también de trabajar en unos procesos de acuerdos de conservación que permitan tener a la luz de las normas que están vigentes hoy día opciones que al campesino le permitan estar en territorios con la aclaración depende si está en un área protegida estricta o está en un DMI que permita la opción de hacer algún tipo de usos pero con ciertas restricciones que creo que es algo importante a considerar no todo vale y ese es un punto clave hay que cumplir las normas si la norma no nos gusta cambiar la norma es posible cambiémosla pero no simplemente no la cumplo y no estoy de acuerdo y actúo en consecuencia yo creo que si hay alternativas de pronto no como el señor esté asumiendo que pueda ser por ejemplo ganadería extensiva cierto que es lo que la gente generalmente en la Amazonia le dice a uno voy a tumbar dos hectáreas para tener pasto y tener ganado porque es la única opción que tengo yo creo que y lo decía el gobernador o sea es preciso hacer minga entre toda la institucionalidad del estado y la sociedad civil y ONGs para poder consolidar cuáles son las ofertas que se tienen para la Amazonia que si existen nosotros desde el instituto hemos venido generando alternativas de producción sostenibles que puedan llevar a que el campesino tenga acceso a créditos lo decía José a instrumentos financieros pago por servicios ambientales incentivos que le permitan dependiendo en donde esté acomodar y poder tener una opción de vida que es lo que la gente pide allá localmente de vivir bien de tener la oportunidad de sacar adelante de su familia y claro hay que también hacer aclaraciones en ese sentido o sea vivir bien no será tener 400 hectáreas en pasto con una cantidad de ganado y que ese sea su modelo de vida porque insisto hay normas y hay reglas que debemos cumplir lo planteaba Rodrigo desde hace 60 años la institucionalidad especializada en aptitud de uso uso sostenible ordenamiento territorial nos viene diciendo la Amazonia no debería tener usos como ganadería extensiva es 50% del país que debería estar ofertando unos bienes y servicios de bosque en pie viene un reto ahí ya hay gente que está haciendo ganadería extensiva ¿cómo lo reconvertimos? hay gente que está dentro de los parques ¿cómo solucionamos esos conflictos? hay gente que está que puede ser el caso del señor dentro de ley segunda ¿qué opciones le podemos ofrecer? y bien lo planteabas tú Dora Inés el estado ha cambiado en los últimos cinco años en cuanto a ciertas normas de acceso a tierras de titulación de darle alternativas a derechos de uso derechos de conservación creo que hemos avanzado pero algo fundamental yo termino con esto yo creo que se debe diferenciar tipo de actores en la Amazonia o sea ¿qué es el campesinado el pequeño campesino que tiene arraigo que vive allá que tiene su familia y quiere seguir ahí en la región y cuáles son otros personajes o otros actores que están llegando y quieren apropiar grandes áreas del territorio deforestando y yo insisto en esto siempre quien apruebe territorio en la Amazonia y tumba bosque generalmente termina siendo plantando pasto para ganadería o sea alguien puede apropiar tierra y acaparar tierra sin deforestar en el caso de la Amazonia este enfoque de acaparamiento de tierra es para hacer ganadería y para apropiar y evidenciar que tiene usos ahí en esos territorios creo que eso es desde mi punto de vista gracias Julio si la pregunta no es nada sencilla y reconociendo justamente esa complejidad del territorio amazónico que tiene unas características muy particulares y que debe tener un modelo de desarrollo un modelo productivo también acorde a esas características hay una pregunta también para se la voy a dirigir a José Yunis que es de Juan López que nos dice que para para acceder a los créditos verdes es necesario ser propietario de la tierra no señora no necesariamente puede acceder pero obviamente tiene que ir contra un acuerdo de conservación tiene que haber una caracterización de que es lo que se compromete a a conservar entonces no y la respuesta es no hay una línea está mire mire la página del del Ministerio de Medio Ambiente de Visión Amazonía también del BAC del Banco Agrario y me permite volver con un término que voy a hablar sobre el anterior mire que la extensión y la asistencia técnica es muy importante y volvemos al sector rural los planes departamentales de asistencia técnica que se han apoyado en toda la región ya tengo una caracterización y el número de cantidad de personas y en qué actividades económicas se están haciendo verdad también tenemos acuerdos con todas las alcaldías y con todas las entidades para hacer asistencia técnica y además diseñamos cómo iba a hacerse la asistencia técnica y dentro de esa seguridad alimentaria yo pregunto porque la pregunta anterior está bien formulada pero también tiene elementos complicados porque dice primero que todo soy población vulnerable y además de eso es para sembrar comida entonces digamos tú dices pues mira que no la ley acaba de salir y dice si usted está a más de una hectárea o algo así entonces estamos en un problema ya es una ley de la república yo no te estoy diciendo si estoy a favor en contra lo que sea te estoy diciendo es una ley de la república ahora el promedio de deforestación en la amazonía del nivel más bajo es 4.75 hectáreas una pregunta es si eso es necesario para vivir cuando tú si tuvieras tecnología y asistencia técnica con un cuarto de hectárea puedes tener tu seguridad alimentaria pero bien manejada entonces barreras tecnológicas barreras digamos de asistencia técnica y que ese pequeño productor pueda tener su modo de vida eso es muy importante con la asistencia técnica a mí la asistencia técnica me encanta cuando llegamos a la gente y la gente pide la asistencia técnica porque hay un plan de negocios volviendo al crédito si usted tiene un plan de negocios frente a un banco digamos es más fácil para el banco entregar unos recursos antes ha sido que si la propiedad el FAQ bueno todo eso que hemos dado la vuelta o si no si tienes vacas o no vacas nosotros estamos diciendo no ni siquiera además los créditos deberían ir ahorita y ir evolucionando hacia la cobertura forestal porque si tienes bosque en pie tienes un activo entonces eso es lo que decía Rodrigo como cambiamos esos incentivos es un trabajo monumental lo que ha hecho Visión Amazonía es digamos expeditar hacer más rápido digamos estos cambios y mostrar todos los valores y todos los números que deberíamos estar poniendo y el dimensionamiento pero de eso tenemos que tener digamos un trabajo y una y una y un dimensionamiento mayor con unos recursos mayores ya tenemos los modelos tenemos hay que escalarlos incluyendo la asistencia técnica y lo que estamos hablando por ejemplo en los créditos pese a IFA el IFA se está aplicando el incentivo forestal amazónico las comunidades nos pidieron es que nosotros necesitamos el IFA el pago se está pagando a mil familias ahorita algunos lados no podemos trabajar en otros lados podemos trabajar hay que hacer la caracterización y sobre eso entonces se entra el IFA el IFA y ese pago por servicio no es el que te va a dar tu sustento lo que estamos buscando con el IFA y eso es que tú hagas una transición hacia ese modelo forestal hacia otras alternativas lo pongo más sencillo muy difícil pero más sencillo que salgan y que se reconvierta todo el sector las vacas toda esa parte que lo haremos en una cosa larga como tal pero que no sigan entrando a ciertos sitios que son de áreas protegidas de reservas y cuáles alternativas hay las otras que puede brindar el bosque incluyendo turismo de naturaleza incluyendo carbono incluyendo todas las peces incluyendo todo lo que mantenga la cobertura forestal eso es lo que estamos y eso es lo que debemos hacer en los próximos 10 años y a una escala muchísimo mayor ya tenemos las bases gracias José bueno ya por el el tiempo que se nos está agotando yo los invito a que en un minuto por favor cada uno un mensaje sobre la relevancia de la frontera agrícola en lo local o sea la relevancia de la frontera agrícola ya allí en el territorio amazónico en lo local como la pueden sintetizar en un minuto cada uno por favor Rodrigo Otero te invito a que empieces es muy complejo doctora porque con el tema de la escala en el tema de la escala de alguna manera la frontera es imperceptible digamos la gente el siguiente paso para mí el gran reto es la gente está solicitando llevar esto a voy a decirlo de una manera a polígonos con líneas continuas y no discontinuas y no con umbrales sino con certezas eso va aplicado al tema de la frontera el tema de la división política administrativa y a los usos del suelo hoy por hoy lo que yo encuentro para no solo para los guaviare guaviare meta caquetá y putumayo es la necesidad urgente de bajar esto a criterios concretos de delimitación en terreno porque hay una gran confusión que se está prestando además para malas no solamente malas interpretaciones sino digámoslo para aumentar las condiciones de conflictividad en el territorio me parece que digámoslo allí necesariamente vamos a tener que hacer una acción seguramente legislativa para poder pasar a que de manera vinculante cierto y en corto tiempo podamos trabajar conjuntamente con el ministerio y la UPRA el ministerio también y los entes territoriales para poder bajar los conceptos de frontera agropecuaria y divisiones políticas administrativas incluyendo los temas veredales y de usos y las restricciones de uso del suelo en un mismo paquete porque ese elemento está introduciendo hoy por hoy más ruido que soluciones para la gente muchas gracias señor Uriel un minuto para que concretes si frente a esa pregunta yo creo que yo coincido con Rodrigo o sea localmente todavía lo del tema de frontera se ve un referente pero es una alerta que hay mucha desinformación creo que hay que hacer mucho mucho énfasis mucho esfuerzo en que la gente entienda qué es el tema de frontera cómo funciona y qué implica estar dentro o fuera de frontera y concretarla localmente o sea a nivel nacional a 100.000 es un referente está muy bien pero a nivel local la gente vive uno a uno estoy fuera o dentro de la frontera y eso me cambia mi mundo y me puede que mi finca esté la mitad en frontera y la mitad por fuera de la frontera yo creo que si es un referente que está entrando a territorio que no se conoce muy bien y que nos presenta un reto para informar y para trabajar con las comunidades locales y con las administraciones locales en ese sentido de que se entienda y que se vea cuáles serían los beneficios reales en el tema de la frontera agrícola y el gran reto como se ha planteado en algunos de estos temas hoy en este en este foro es cómo vamos a actuar de manera integral colaborativa y al unísono en las franjas de transición de lo que hoy día no es frontera y que está ocupada por personas campesinos que tienen actividades agropecuarias ese es un gran reto yo creo que ese es un tema para trabajarle adelante gracias Uriel José Yunes yo sí decía pero Rodrigo me está haciendo esa cosa es que yo pienso que no puede ser como una condena estoy dentro de la frontera que viene o estoy fuera de la frontera es que dentro o fuera el modelo es por estar lo primero entonces digamos en los locales si hay unas comunidades ya hay determinantes ambientales se apoyaron los esquemas de ordenamiento territorial de los 15 municipios de la frontera agropecuaria y hay una serie de herramientas esta es una herramienta adicional la frontera agropecuaria define muchas cosas de los usos etcétera pero no es que una gente entonces quede al garete y no hubo entonces asistencia técnica o apoyo no ahí yo no creo que y ahí no estamos entendiendo lo mismo el Ministerio de Agricultura va a tener que entrar en unos lados donde tenemos que hacer reconversión o tenemos que hacer reestructuración agroforestales no es dentro o fuera de la frontera agropecuaria es hacia donde vamos que es hacia el modelo forestal entonces si estoy fuera de la frontera pero estoy haciendo un trabajo x o y ahí deben llegarle también instrumentos y decirle usted tiene que ir hacia la frontera agropecuaria no es ni lo uno ni lo otro es una herramienta adicional a las otras que tenemos modelos por ejemplo como estamos hablando y para ver si lo podemos lo puedo explicar de esta manera una cosa es el plan vial que haya para el departamento y hay que hacerlo a un nivel detallado etcétera otro es el nivel que también se apoya del plan de transporte intermodal de toda la amazonía para carga y gente en los propios 50 años que estamos desarrollando entonces cada una de esas herramientas tiene su función yo creo que lo de la frontera agropecuaria se debe entender es que todos debemos llevar hacia el modelo forestal dependiendo en donde estemos y debe haber unas herramientas dentro de ello que podamos asistir para que ello se dé es un modelo distinto al que llevamos y es un modelo al que tenemos que llegar de aquí a 10 años si queremos hacer un trabajo y llegar a la meta 20-30-0 de forestación neta no solo en la amazonía sino en Colombia y todos lo requerimos eso es lo que yo pienso que debe ser no es que no me dan asistencia y nada porque ya quede por fuera es que usted señor tiene unas condiciones distintas y hay que llevarlo hacia este punto y de pronto hay que hacer recolocalización o lo que sea pero es hacia el modelo forestal ahí ya nos entendemos distintamente yo creo que es bueno muchísimas gracias gracias José Uriel Rodrigo de verdad pues este tema para muchísimas discusiones seguramente seguiremos pues en estos escenarios debatiendo temas no solamente pues de la frontera sino otros temas pues que tienen que ver con la UPRA y por supuesto fomentando el trabajo conjunto el convenio que tenemos con el CINCHI y UPRA en el que venimos avanzando el convenio que le estamos planteando y en este momento en negociación con el departamento de Guaviare y por supuesto con todo el trabajo que desde UPRA venimos haciendo de apoyo a la planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad rural en los territorios para contribuir al desarrollo rural muchísimas gracias y el tiempo pues ya se nos acabó Mónica muchas gracias gracias a Inés y a los panelistas de este tercer módulo estamos llegando al final de nuestro conversatorio frontera agrícola nacional una mirada desde el ordenamiento territorial agropecuario y el acuerdo cero de forestación hemos tenido diferentes puntos de vista diferentes miradas que han servido para enriquecer este tema les informamos que las presentaciones que se realizaron el día de hoy serán publicadas en la página web de la UPRA y la grabación de este conversatorio estará disponible en nuestro canal de YouTube UPRA Colombia de esta manera damos por finalizado este evento que hace parte de la segunda jornada de diálogo de rendición de cuentas de la UPRA agradecemos a todos los participantes a las entidades y a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de las redes sociales gracias y hasta pronto y por petición del público los dejamos nuevamente con el video de frontera agrícola nacional muchas gracias que es la frontera agrícola nacional es el límite de suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las actividades agropecuarias las áreas condicionadas y las áreas protegidas y de especial importancia ecológica de las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de ley el ministerio de agricultura y desarrollo rural con apoyo técnico de la UPRA expidió la resolución 261 de 2018 donde se define la frontera agrícola y se adopta la metodología para su identificación se constituye además en el principal compromiso de cero deforestación del sector y uso eficiente del suelo Colombia tiene un área continental de 114 millones de hectáreas de las cuales 39,2 millones hacen parte de la frontera agrícola es decir que los emprendedores del campo cuentan con el 34% del territorio para decidir qué y dónde cultivar con la certeza de poder acceder a los incentivos proyectos y programas del gobierno nacional dentro de la frontera agrícola se han identificado más de 40 tipos de utilización agropecuaria y más de 160 mapas a nivel departamental y regional la frontera agrícola delimita la cancha en donde nos la jugamos por el desarrollo rural y la productividad del campo los objetivos de la definición de la frontera agrícola son contribuir a la formulación y focalización de la gestión de la política pública del sector agropecuario pesquero y de desarrollo rural promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias contribuir a estabilizar y disminuir la pérdida de ecosistemas de importancia ambiental la definición de la frontera agrícola es un compromiso de cero deforestación con el cual se promueve que las actividades productivas se desarrollen en los mejores suelos con aptitud agropecuaria también es una herramienta para el diseño de estrategias para la gestión de conflictos por el uso del suelo en áreas con especial interés ambiental como en la región de la Amazonía la definición de la frontera agrícola nacional promueve los bosques naturales para su conservación y protección así como reconoce el papel de autoridades ambientales para la determinación de las estrategias de ordenamiento y aprovechamiento sostenible en Colombia los bosques naturales tienen una extensión de 60 millones 490 mil hectáreas lo que corresponde al 53% del territorio nacional los departamentos con mayor proporción de área dentro de la frontera agrícola son Atlántico Casanare Córdoba y Sucre y los que menos Amazonas Chocó Guainía Guaviare y Baupés que son de gran extensión y con mayores restricciones ambientales la frontera agrícola se puede consultar en el sistema de información para la planificación rural agropecuaria cipra cipra.upra.gov.co alojado en la página web de la UPRA 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 Gracias por ver el video